Despacito Despacito Llego tiempo intentándolo Mami estoy estando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bom bom Sabes que esa bebe esta buscándole mi bom bom Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito El encelleza mi boca Sus progreso es pan bonito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito, hacer que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descubrirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave, suavecito Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descubrirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Besarte es un placer Pero besarte a escondidas Es una aventura Es otra No puede haber testigos Debe ser algo entre tú y yo Como dos vuitivos Escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo Despacito Despacito Y en silencio Y con malicia te hablaré del pelo y cierre el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas Besos escondidas No hay confusión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como caso de gracia Besos escondidas Con la hora y el lugar Que nadie sospechará Donde tú y yo vamos a estar No me agregues en el Facebook Y bórrame en el Instagram Esta historia nunca tendrá final Y tus caricias siempre mías serán Y mientras todos nos están buscando Tú y yo encerrados Haciendo maldades Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confusión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como caso de gracia Besos escondidas ¡Vamos! 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 Besos escondidas ¡Vamos! 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 En donde brillabas tú Y que lo fuiste feliz Pero eso se queda en ti Y que lo fuiste feliz Pero eso se queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás Jorge Me hace comparar No creo ser mejor Voy diferente y nada más Mi piace, mi piace Sé que ahora es tarde Para mis preguntas no hay respuestas Y ando con mi loco dando vueltas Y hoy te vas Dejándome vacío y sin fuerza Para que la corrida detenga Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás Jorge Me hace comparar Me hace comparar No creo ser mejor Pero sé que por algo Me hace recordar Me hace recordar Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío Te vas, 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 te vas Gran amor, tu triste adiós, hay tu cariño que aún vive en mí. Vas a vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir.